Toda la casa sembradita de puntales, unas calichas en las paredes y humedales que me río yo de los calles doñanas. Tengo unas piezas manchas en los rincones que las mira y te crees que está en la cueva de Altamira y te va a atacar una anderta por las patas. Lo que tengo es ya la junta pa' pedir la subvención una ayudita pa' la rehabilitación a ver si un día me levanto y voy a informarme. Pongo todas las noches a las ocho el despertador y cuando suena siempre le digo ahora voy pero me quiero y te me dan las dos de la tarde. Y si llueve se queda con agua y veo la tele en el sofá con un paraguas y a la junta un día a la una en el cuarto y me tuve que volver porque decía que había un tornado. La, 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 la... ¡Hago de eso, pito! ¡Hago de eso, pito! El humor fin, el humor fin, no elegante y pulido No debe ser palabras malsonantes Juega más bien con el doble sentido Empleando con picardía vocabulario elegante Palabrotas no, son groseras y sacias Eso no suena a Cádiz, ni es nuestra idiosincrasia Aunque un carajo bien metido, lo reconozco, tiene su gracia La calidad, la calidad, no la esperanza guirre Parece que hace un segundo espiaba Contra tu expertísimo detective Pasé y su movimiento, por si este la traicionaba Teofila también, arrojando amenaza Con control a sus pasos, hasta que entre en su casa Pa' vigilarlo, la colocó tres cámaras fijas en el bar de raza